Mágica 1220 AM presenta Bright House Networks Festival Calle Orange, Downtown Orlando Presentado por un 800-411-PIN, Servicio de Referidos y Abogados Domingo 23 de Octubre en Tarima, John Montalmán, Cristian Rey, Johnny Príncipe, Ventana al Cielo, Nelson Ferrer, Tony Soto, Junior Bravo y los Pleneros de la Fe, Toñito Reyes Y la participación especial de Samuel Hernández Para kioscos llama al 407-729-6155 Te invitan Mágica 1220 Mágica 1220